Jóvenes y niños son parte de la Escuela de Baloncesto Don Bosco en la Ciudad de Cariamanga. Luego de finalizar sus actividades diarias se reúnen en el Coliseo de Deportes Ciudad de Cariamanga para prepararse físicamente con miras a futuras competencias en esta disciplina. Así lo da a conocer el licenciado Franklin Guzmán. Sí, yo tengo una academia que se llama la Academia Don Bosco y estamos empezando este nuevo año lectivo con la iniciación deportiva de la academia. Estamos trabajando todos los días de 4 a 5. Se ha perdido bastante el baloncesto y con esto queremos infundir nuevamente el baloncesto, como siempre repetido, después de Loja éramos nosotros. Lamentablemente se está acabando, pero con estas escuelitas, más encima del beneficio que le hacen a la niñez, hacemos a la niñez, es muy bueno. De eso se trata la escuela, el licenciado. Este grupo de jóvenes y niños se busca escoger a los mejores talentos para que sean parte de la selección de básquet de Liga Deportiva Cantonal de Calvas. Bien, sí, se está trabajando también en lo que es con la Liga Deportiva Cantonal de Calvas. Ya que están aquí, también de la misma escuela están saliendo jugadoras para estar representando a la selección de Calvas. Lo que sí también hago es una cordial invitación de parte también de la... Porque no, varones lamentablemente se necesita 2004, 2005 y no, no hay, hay pocos, 6, 8. Es por eso, por el proceso que no hay. Yo también tengo ahora, pero están 2007, 2008 y queremos seguir en eso. Finalmente realizó la invitación a que más jóvenes sean partícipes de esta escuela deportiva. Bien, les hago una cordial invitación a todo Cariamanga, que están abiertas todavía las matrículas para que vengan a divertir a sus niños. Saben que se les da todo lo que es deporte, baloncesto, más encima y no todo eso, sino como compartir la amistad y alejar de cosas que a veces nos hacen mucho mal y venir al deporte es muy bueno. Con cámaras de Edison Tinitana, Brian Galván, Telenoticias.